Los encargados de la limpieza de las calles del centro de la ciudad tienen más trabajo en estos días, ya que hay más gente que acude a pasear y realizar compras. La cultura de cuidado del medio ambiente no se refleja en las acciones de algunos que tiran la basura en el suelo y no en los cestos ubicados en este espacio. No, pues de hecho, la más céntrica es la que Aldama, Pérez Treviño, el área peatonal. ¿Cada cuándo hacen recorrido para hacer la limpieza? Pues damos el turno cada rato, vuelta y vuelta. Por ejemplo, ¿usted cuántas vueltas lleva aquí en la calle Narciso? Pues ahorita unas tres, dos, tres, así. ¿Sigue llenando de basura? Sí, sí, o sea, las papas, conchas y eso, o sea, las paleterías. El día 31 y 1 de enero deberán laborar también para mantener limpia la ciudad, por lo que exhortan a la comunidad para que coopere y no tire desechos al piso. No, pues que la depositen en los botes, hay botes para depositarla. ¿Es mucha todavía la que dejan en el piso o ya la gente va aprendiendo a dejarla? Sí, todavía, todavía dejan. Con imágenes de Antonio Vega para RCG informó, es Saúl García.